Según el DANE, 5,7 millones de colombianos viven de la informalidad. Miles de ellos son adultos mayores como Antonio, a quien les preocupa la cuarentena anunciada. ¿Y qué vamos a vivir? Necesitamos dinero para nuestro diario, necesitamos comida. Para apoyar a esta población, que vive en medio de la incertidumbre y de más de 300 infectados con COVID-19 en Colombia, se pusieron en marcha las ayudas del gobierno. Los beneficiarios de Colombia Mayor pueden recibir desde mañana 25 de marzo los 80 mil pesos que corresponden al subsidio del mes de marzo. Y ya desde el 6 de abril vamos a habilitar el subsidio que corresponde a los meses de abril y de mayo, 160 mil pesos. Más de un millón 700 mil adultos serán beneficiados del programa. La idea es que no tengan necesidad de salir a la calle por ningún motivo. Vamos a habilitar el servicio en los puntos de pagos de Colombia Mayor de manera continua hasta el 30 de mayo. De manera que le recomendamos a los alcaldes, asignen turnos o cualquier estrategia que les permita evitar aglomeraciones. Además, la compensación del IVA que el gobierno de Iván Duque apoyó en diciembre del año pasado beneficiará a más de 300 mil adultos mayores como Antonio, evitando situaciones de vulnerabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!